Ya tenemos a Esmeraldilla Montero. Yo no los escucho. En la red, señores, volvió Juanita. Esmeraldilla, ahí, pero qué regreso tan espectacular, porque tiene una bebé hermosísima, y ya en el día de hoy vamos a hablar también de un tema que está muy en boga, que es el tema del dilema de las redes sociales, este documental que podemos disfrutar en Netflix. Pero bella, que bien la ha sentado, la maternidad joven aún. Hola, querida Rosa, perdona, pero no les escucho. Me parece que hay alguna dificultad. Ay, Esmeralda, no escucha todos estos piropos que yo le he lanzado en el día de hoy, dándole una bienvenida luego de unos meses de descanso. Ahora sí, Esmeralda. Sí, ahora sí, perfectamente. Que está bella. Que la niña es hermosísima, salió a su madre, y que la maternidad a usted le ha ido demasiado bien físicamente hablando, ¿eh? Muchas gracias, querida Rosa. Estoy un poquito agotada, pero eso es parte del proceso. Sí, y se disfruta ese agotamiento. Entonces, retomamos el segmento de la red. Hoy vamos a hablar del dilema de las redes sociales, un documental que podemos disfrutar en Netflix. Así es. El dilema de las redes sociales es un documental que estrenó la plataforma Netflix el 9 de septiembre y se ha vuelto viral. Y es muy importante, no por el hecho de que se haya hecho viral, sino por la gran reflexión que nos trae. En primer lugar, es uno de los pocos documentos que se atreve a hablar sobre el negocio millonario en el que se ha convertido en lo que ellos denominan como capitalismo de la vigilancia. Una empresa multimillonaria, una industria más bien multimillonaria, que basa su modelo de negocio en manipular nuestra atención para provocar en nosotros necesidades específicas de consumo y poder vendernos a nosotros, a los usuarios, a esos grandes conglomerados, esas grandes empresas. Quise atraerlo porque hemos hablado alguna vez, ¿no? De lo importante que es utilizar lo que es la herramienta de las redes sociales de manera adecuada. Y quise poner en contexto, digamos, los principales aprendizajes que nos deja el dilema de las redes sociales, el documental dirigido por Jeff Olerwoski. Lo primero es que si bien es cierto que hay un acercamiento que se produce a través de las redes, que puede producir cosas importantes como actos solidarios de personas que pueden tener una necesidad X, como suele suceder en muchos casos, también es cierto que esto crea un distanciamiento porque el nivel de atención que cada vez es mayor, la cantidad de horas que dedicamos, sobre todo a las personas más jóvenes, a nuestros hijos, los adolescentes, a las redes, hace que se vayan cada vez haciendo más distantes del mundo real. Es decir, que las redes sociales nos convierten en antisociales. Sí, sí, por decirlo de alguna manera. Pero una de las cosas que más me impresionó es el hecho de que nosotros no tenemos acceso a las mismas informaciones, ni siquiera viviendo en el mismo país o accediendo a las mismas redes. Es una de las cosas principales que devela el documental. Cómo el algoritmo de las principales plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, nos muestran a cada uno una realidad distinta en función de los intereses nuestros que ya conocen. Y lo conocen porque nosotros damos a diario un montón de información sobre nuestros gustos, nuestro tipo de consumo, nuestra ideología, con cada publicación que hacemos. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a Facebook, que se ha convertido en el medio de información de muchísima gente, a buscar información sobre un acontecimiento X, es muy probable que tú y yo encontremos una visión muy distinta de esa realidad. Entonces, cuando no toda la sociedad tiene una comprensión similar de la realidad ni tiene acceso a los mismos hechos, existe entonces una gran capacidad de manipulación que si no lo tomamos en serio puede llegar a ser un factor muy peligroso porque estamos hablando de la capacidad de intervenir en elecciones de un país, en la capacidad de crear huelgas, de crear desestabilidad social. Y es algo que amenaza directamente la democracia y nuestro libre albedrío como ciudadanos. Ciertamente. Yo vi el documental, me parece totalmente interesante, además de cómo esas personas que fueron los creadores precisamente de estas redes sociales que nos mantienen a todos con la fijación en ellas, de cómo no le permiten a sus hijos, incluso que tengan cuentas de redes sociales o que pasen tanto tiempo en los aparatos tecnológicos por la dependencia que se crea. Exactamente. Porque es que hay una reacción muy similar a cuando se tiene adicción a cualquier otra sustancia, al nivel de dopamina que se genera en nuestro cerebro, cuando vemos un like, cuando vemos que una publicación nuestra tiene éxito. Ese sistema de recompensa que se genera es muy similar al que se puede tener con cualquier otro tipo de sustancia. Entonces, no quisiera como ser apocalíptica, ¿no? Yo prefiero buscar siempre la manera de darle mejor uso a las herramientas que nos rodean. Pero yo sí creo que es un llamado a la atención que la sociedad en general debe tomar. Sobre todo si vienen, como bien dices, de personas que han sido co-creadores de estas redes y de muchas de sus funciones, como por ejemplo del botón me gusta, y personas que han trabajado en cosas como son el rendimiento. Por ejemplo, deberíamos nosotros de ser capaces de poder exigir a estas empresas, a estas redes que trabajen con una tecnología un poco más humana, que no se centre en la manipulación de nuestras emociones, de nuestra atención. Si por ejemplo yo determino o muestro a una red social que yo tengo ciertas inclinaciones políticas, todo lo que me va a mostrar va a estar mediado por eso y por ende va a captar mi atención de una manera más profunda y va a poder venderme lo que quiera. Entonces, en este momento es como si fuéramos muñecos controlados por estos sistemas que nos tienen por demás vigilados. Entonces, yo quise recopilar como algunas recomendaciones como siempre con los niños, es importante que los niños no tengan red social, no deberían tener red social hasta una edad más avanzada ya digamos saliendo un poco de la adolescencia cuando nosotros tenemos un poquito más de control. Exigir a estas redes que tengan un diseño más ético y que la tecnología que se emplea no vaya dirigida a manipularnos porque podemos emplear estas redes de manera positiva. Lo que no podemos seguir permitiendo como ciudadanos es que todo lo que nosotros consumimos esté dirigido a manipular nuestra atención y a vendernos absolutamente todo sin ningún tipo de... Así es, señora Ardilla. Gracias, yo creo que usted perdió la noción del tiempo a tener esas vacaciones y se está tomando más tiempo del que le corresponde en el segmento. Le vamos a dar este mes para que se alinee y balancee, ¿oyó? Esmeralda, un gran abrazo. Vamos a poner en pantalla los contactos de la doctora en comunicación social Esmeralda Montero para que este tema que yo sé que le quedaron algunos tips y puntos pero que ya tenemos que concluir el programa del día de hoy puedan seguirlo de manera directa conversando con ella y también sugerirles tema para tratar en el segmento en la red. Ahí están los contactos de la doctora en comunicación social Esmeralda Montero para asesorías también, esas son las vías.